Quiero leer un gran aplauso a Manuel, primera vez que está en este programa. Manuel Carrasco. Mira, yo te dije que íbamos a cantar, íbamos a cantar y después conversar, pero ya se dio, se dio. Ya, tranquilita, tranquilita, por favor. Ya, ya, ya. Tranquila, Carlita, tranquila. Bueno, me encanta el ambiente que hay aquí, la gran acogida. Muchísimas gracias. Oye, me encanta además que conversemos tres hombres de ojos azules aquí en el programa. Tres hombres de barro. Tres hombres tan hermosos. Sí, sí, claro. Ay, polo. Manuel, ¿primera vez en Chile o has estado antes? No, he estado otras veces. Lo que sí que es verdad es que me he demorado un poquito en la última visita. Hacía como cinco años que no volvía. Bien. Pero me emociona muchísimo volver a este país. Ayer llegué en el aeropuerto y había muchos chicos y muchas chicas esperándome, así que estoy muy feliz de estar aquí. Oye, tú estás rompiendo todos los récords porque es impresionante lo que ha pasado contigo primero en España, pero ahora ya empezando a nivel mundial. Por ejemplo, el récord que tienes del estadio. ¿Cuánta gente fue a ver? 45.000 personas. 45.000 personas que está grabado ahí en Sevilla. 45.000 personas. Vigimos el récord. Estamos hablando como de casi cuatro festivales de viñas juntos. O sea, una cuestión impresionante. Una pasada, una pasada. Fue un sueño cumplido. Ha sido un poco... Ahí está reflejado lo que ha sido toda la gira. Hemos llenado en todo sitio. Ha sido una energía tan, tan bonita por parte de la gente. Y por supuesto, mis sueños nunca fueron tan grandes en mi vida de cuando empecé, ¿no? Pero luego, bueno, las cosas se consiguen a base de esfuerzo y de ilusión sobre todo. Un quíntuple disco de platino. Imagínate, además, en un mundo donde los discos, ¿no es cierto? Cuesta venderlos, cuesta desarrollar. Cuando hay un artista que cala tan hondo, obviamente, genera un quíntuple disco de platino, quiere decir que está muy metido en el corazón del público. Es una producción, además, que no solo vienen las canciones, sino que además viene con DVD. Es espectacular. Oye, vamos a escuchar a Manuel. Está con nosotros y es un orgullo tenerte acá. Y te decíamos medio un chiste, medio un broma. Pero cuando llegues a Chile a la próxima vez y sigues creciendo tu carrera, que sepas que bienvenidos a tu casa. Lo sé. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Manuel Carrasco. Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero a cada instante, lo sabe Dios. Aunque quererte tanto, también me mata. Es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde. Es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le hagas y cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo. Lluvia de estrellas que se dispara, di lo bajito que me hace falta, di lo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír. En tu sonrisa cabe la luz del mundo, niña traviesa quisiera repetir. Los besos que nos faltan uno por uno. ¿Qué quieres que le hagas y cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, 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 pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo. Lluvia de estrellas que se dispara, di lo bajito que me hace falta, es buscarte sin saber. Y sentir escalofríos en el alma y en la piel, si te dijera lo que no se ve, es quererte sin tener. Que se siente buenos días con el beso que inventé, cuando te pienso sonrío después. Chile. Si te digo, nunca lo digo. La, 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 la. Cuando te pienso sonrío después. La, 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 la. Buenísimo, Manuel Carrasco. En Bienvenidos. A ver, te queremos dar las gracias. Decir que vas a estar pronto el 21 de octubre, tengo entendido. El 21 de octubre estaremos en el Teatro Oriente. El Teatro Oriente. El Teatro Oriente. Oye, está el éxito de ventas que... Yo, esto ya, no es un carril mío, lo estuve leyendo. hay leyendas de la música como Alejandro Sanz que llegan muchos, muchos años de carrera pero tú estás incluso superando las festas de ellos y eso tiene que ver con una carrera que se va a disparar entonces mira, la próxima vez que venga Chile Hablo 21 te esperamos acá por supuesto y mira, dijimos que a Ángela Carrasco lo íbamos a estar esperando con Macha de la Parmesana, a ti te vamos a estar esperando con los tiones de la parmesana te quiero ver buenísimo Manuel Carrasco